Nuestro ilustre amigo el Dr. Bonomet descubrió que el cisne canta bien antes de morir. En los alrededores de la vieja ciudad en la que vive, el anciano había descubierto en un parque abandonado, a la sombra de grandes árboles, un viejo estanque sagrado, sobre el sombrío espejo del cual se deslizaban doce o quince aves. Había estudiado meticulosamente cada acceso, calculado las distancias, observado sobre todo el cisne negro, el vigilante, que dormía. Este permanecía todas las noches con los ojos abiertos, con una pequeña piedra en su pico rosa, y si la más mínima alarma le revelaba peligro, la arrojaba bruscamente al agua, en mitad del blanco círculo de soñantes. Al oír la señal, el grupo habría huido en medio de la oscuridad hacia lejanos montes, hacia alguna fuente en la que se reflejaban grises estatuas, o hacia cualquier otro refugio conocido por su memoria. Bonomet los contemplaba en silencio, y sonreía. A veces, cuando sonaban las doce de alguna otoñal noche sin luna, fastidiado por el insomnio, Bonomet se levantaba de repente y se vestía para asistir al concierto que lo obsesionaba. Recorría oscuros senderos hacia el retiro de sus cantantes favoritos, aquel estanque. Bajo la bóveda de la arboleda ensordecía sus pasos al pisar ramas secas. Cuando llegaba al borde del estanque, lenta, muy lentamente, introducía una bota, luego otra, y avanzaba dentro del agua con infinitas precauciones. El soplo del cielo sin estrellas agitaba las ramas en la oscuridad. Bonomet avanzaba. Hacia las tres de la madrugada se encontraba a medio paso del cisne negro, sin que éste hubiera percibido el mínimo indicio de su presencia. Entonces, el buen doctor, sonriendo en la oscuridad, rozaba suavemente con la punta del dedo la superficie del agua, y el vigilante, aunque algo sorprendido, no juzgaba esta alarma como de una importancia digna de lanzar la piedra. Escuchaba. Eventualmente, cuando su instinto se percataba vagamente de la idea de peligro, su corazón latía horriblemente, lo que llenaba de júbilo a Bonomet, y los bellos cisnes, uno tras otro, perturbados por ese ruido en lo profundo de su sueño, sacaban ondulosamente la cabeza de sus pálidas alas plateadas, y bajo el peso de la sombra de Bonomet, entraban poco a poco en un estado de angustia, percibiendo una confusa idea del peligro que los amenazaba. En su infinita delicadeza, sufrían en silencio. No podían huir, puesto que la piedra no había sido lanzada, y todos los corazones de aquellos blancos exiliados latían agónicamente, claros para el oído maravillado del doctor que se deleitaba con la terrorífica sensación que su inmovilidad les hacía padecer. —¡Qué dulce resulta estimular a los artistas! —se decía en voz baja. Tres cuartos de hora, más o menos, duraba este éxtasis que no habría cambiado por un reino. De repente, un rayo de la estrella de la mañana, deslizándose entre las ramas, iluminaba de improviso a Bonomet, así como a las aguas negras y a los cisnes con los ojos repletos de sueños. El vigilante, aterrorizado por la visión, arrojaba la piedra demasiado tarde. Con un grito horrible en el que parecía desenmascararse toda su locura, Bonomet se precipitaba con las garras en alto hacia las filas de aves sagradas. Dedos de acero, dos o tres cuellos fueron quebrados antes de que se produjera el vuelo radiante de los demás pájaros poetas. Entonces, olvidándose del buen doctor, el alma de los cisnes moribundos se exhalaba en un canto de inmortal esperanza, de liberación, hacia los cielos desconocidos. El racional doctor sonreía ante este sentimentalismo. Sólo se dignaba saborear una cosa, sólo una, el tono. No apreciaba musicalmente nada más que la singular suavidad del timbre de aquellas voces que vocalizaban la muerte como una melodía. Con los ojos cerrados, Bonomet aspiraba en su corazón las vibraciones armoniosas. Luego, tambaleándose, como en un espasmo, se dejaba caer en la orilla del estanque. Se tendía boca arriba sobre la hierba dentro de sus ropas cálidas e impermeables. Y allí, aquel mecenas de nuestra era, perdido en un sopor voluptuoso, volvía a saborear el recuerdo del canto exquisito de sus queridos artistas.